En medio de gran pesar, llanto y dolor son velados en la funeraria municipal de Villa Mella los restos de Floridania Javier de 38 años, quien falleció el domingo luego de permanecer varios días en estado de gravedad en el hospital traumatológico Ney Arias Lora, tras recibir ocho puñaladas de su expareja Julio César Lara Pimentel, con quien tuvo una relación de solo cuatro meses. Ellos no duraron ni cuatro meses juntos, yo nunca dormí ni ni siquiera vivieron juntos, era conociéndose que estaba, Dios, y ella decía ayer, yo le tengo miedo a ese hombre. Que de la cara, ahí queremos justicia, justicia queremos, porque mire, si hay que meterle la pena máxima, porque no fueron ocho puñalas que le dio. Al acudir a la funeraria a dar el pésame a los familiares de la joven, que se desempeñaba como secretaria en el Cabildo, el alcalde de Santo Domingo Norte, René Polanco, hizo un llamado a los hombres a respetar la vida de la mujer. Una mujer no está obligada a estar con quien no quiere estar, además hay demasiadas mujeres solas en la vida, ¿por qué tú quieres específicamente esa? Mientras que esta mañana fueron sepultados los restos de Cani Martínez Cabrera, de 31 años, quien el pasado domingo fue ejecutada de un disparo en el cuello, en los mameyes, por el capitán de la Fuerza Aérea, Franklin Beltrés, con quien había tenido una relación amorosa. Y él le metió el tiro, que yo estaba presente, que lo vi ahí en el cuello, y ella cayó a boca abajo. Mi hija se murió ahí mismo y ella se desangró, mi niña se desangró, en presencia mía y el niño chiquito de ella. Porque mi hermana era una persona buena y humilde, y todo el mundo la quería aquí en el barrio, para verla matar a la ciudad, a la huérfana, eso no se hace, es un abuso y eso, llora en la presencia de Dios. Está previsto que hoy se le conozca medida de coerción al oficial de la Fuerza Aérea, mientras que el agresor de la joven en Villamella continúa prófugo. Eliana Cuevas, Informativos Teleantillas.